Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a NotiU, el noticiero federal de nuestras universidades públicas. Vamos a contarles, como siempre, las últimas novedades universitarias. Es fundamental vincular a las universidades públicas con el desarrollo productivo de nuestro país. Desde la Universidad Nacional de Villa María y la Plataforma para el Desarrollo Productivo Territorial, se generaron datos para mejorar la toma de decisiones en la industria cervecera local. El desarrollo de nuevas tecnologías es primordial para mitigar las consecuencias de la contaminación ambiental. Es por eso que desde la Universidad Nacional de La Plata les presentamos una investigación científica que propone producir esponjas a partir de desechos de la industria avícola. Te invitamos a conocer de esto mucho más. Desde la Universidad Nacional de Quilmes vamos a reflexionar junto a mujeres referentas en el área de género y feminismo. La universidad abrió sus puertas para un ciclo de charlas que tienen como eje central los derechos de las mujeres y diversidades. Pero antes queremos que disfruten de un rincón universitario, un mural que representa el arte de hacer bioquímica. La Universidad Nacional del Nordeste propone combinar el arte y el conocimiento científico para una formación integral de los estudiantes. Quédense ahí que ya comienza notivo. Mi nombre es Julieta Martínez Zárate, soy estudiante de bioquímica en Facena. Tengo como pasatiempo dibujar, hacer cuadros. La Sociedad Científica de Alumnos de Bioquímica, SOSEP, propuso un concurso en donde estaban invitados todos los estudiantes de bioquímica a realizar el diseño de un mural que nos representara a todos. Me presenté al concurso, sinceramente sin muchas esperanzas, y funcionó. Yo me enfoqué mucho en que los ingresantes entiendan que la bioquímica no es solo sacar sangre, no es solo estar en un laboratorio y no tener ningún contacto con el mundo. Realmente la bioquímica tiene mucho para ofrecer, ya sea dedicarse a la medicina o a la investigación o a los alimentos, a las bacterias. Es una carrera a la cual uno tiene que dedicarse por vocación, porque es muy triste dedicarse a algo que no le gusta. Y bioquímica no es para tímidos, bioquímica es para valientes. La artista convocada fue Daniela Almeida. Yo le pedí participar con ella en la creación del mural, no solo en el diseño. Yo quería aprender una técnica nueva, quería estar codo a codo, con una profesional, y además quería dejar plasmada también mi esencia en el proceso. La verdad es un sentimiento de pertenencia. Cuando la primera vez que vi el mural terminado, yo dije, soy de acá, esta es mi segunda casa, es donde yo pertenezco y es donde me quiero quedar, y es la facultad que yo elegí para estudiar. La Universidad Nacional de Villa María, a través de la Plataforma para el Desarrollo Productivo Territorial, articula con distintos sectores del trabajo y la producción con el fin de contribuir a su desarrollo económico y el de la región. En este marco, hoy conocemos el trabajo realizado junto a la Cámara de Cerveceros de Villa María y la zona. La Plataforma para el Desarrollo Productivo Territorial es un dispositivo de articulación con el sector productivo, local y regional. A través del diálogo con la Cámara de Cerveceros, en la figura de Ariel Airaldi, nuestro vínculo con la Cámara, graduado de la Universidad Nacional de Villa María también, entablamos una articulación para ver en qué podía aportar la Universidad. Detectamos la necesidad de contar con información fehaciente y confiable sobre la producción y la comercialización del sector. Así que en ese sentido empezamos a trabajar en este informe, en este relevamiento, de 10 empresas cerveceras de la ciudad, de Villa María y de Villa Nueva también, a través de un análisis cualitativo y cuantitativo del sector. Durante el año 2023 realizamos una vinculación con la Universidad Nacional, lo que derivó en un proyecto de análisis de lo que es la cervecería en Villa María y la zona. ¿Cómo se produce? ¿Cuánto se produce? ¿De qué manera? ¿Cuántos cerveceros hay? Y en base a ese proyecto, desde la Cámara empezamos a buscar la forma de potenciar lo que es la producción de cerveza local, que hoy en día se ha vuelto casi un pequeño polo cervecero en la ciudad. Entonces, aprovechar los conocimientos otorgados a través del proyecto realizado por la Universidad para potenciar la producción y la venta de cerveza artesanal, tanto en la ciudad como en la zona. Cualquier Cámara que se cree comercial o cualquier sector empresarial que se cree a través o en vista de formar una institución como es una Cámara, se potencia a través de la vinculación con otras instituciones, tanto de la ciudad, de la zona, de la provincia y de la región. El hecho de que la Cámara empiece a vincularse con la Universidad, sin duda genera un punto de vista distinto y aporta otros conocimientos a la Cámara. Entonces, sin duda, estas relaciones institucionales siempre son muy importantes. Nosotros desarrollamos esponjas a partir de queratina extraída de los residuos de la industria avícola, principalmente de las plumas de pollo. Estas esponjas podrían ser utilizadas para el tratamiento de distintos contaminantes industriales, ya sea en suelo o en fuentes hídricas. Estamos actualmente desarrollando estructuras tridimensionales tipo esponja que podemos usar para resolver o remediar derrames de petróleo. La queratina es una proteína que se encuentra en diversos tipos de estructuras animales, como las plumas principalmente, las uñas, el cabello, los cascos, la lana, entre otras fuentes de este tipo. La queratina tiene propiedades hidrofóbicas, es decir, no le gusta el agua. Es bastante insoluble en agua y bastante afín a sustancias que llamamos no polares. Entonces, encontramos a partir de esta proteína la posibilidad de generar nuevos materiales ecocompatibles, lo que se llaman biopolímeros, que justamente es adecuado para esta función. Nosotros primero acondicionamos las plumas de pollo, las sometemos a distintos tratamientos de extracción, nos quedamos con la queratina que hace parte de esta pluma. Esta queratina le hacemos una serie de lavados y después hacemos un proceso de secado por heliofilización que nos ayuda a darle forma a estas estructuras tridimensionales. Estas esponjas tienen una característica que conservan su estructura cuando las colocamos en agua y además tienen unos poros en su estructura que permiten captar o absorber sustancias como el crudo. Realmente la industria avícola tiene un desecho muy importante que son las plumas, que son poco aprovechables porque desde el punto de vista nutricional no tiene gran valor. Estas generalmente se incineran y entonces tratar de darles valor agregado es sumamente importante. Actualmente se estima 8.5 billones de toneladas de plumas generadas como residuos a nivel mundial. Argentina se ubica como uno de los principales productores de carne y aves y sigue la tendencia mundial de generación de residuos de plumas, así que se estima que la cantidad de residuos generados es muy alta. Nosotros trabajamos en ciencia, tecnología e ingeniería de alimentos y las tres palabras son importantes, es decir, aprender desde el punto de vista básico los fenómenos, interpretarlo, pero a partir de ahí también lograr soluciones tecnológicas e ingenieriles para mejorar la sociedad. La ONLP significa una oportunidad, medio el espacio para poder ingresar al mundo de la investigación y pertenecer a grupos que hacen aportes significativos, principalmente en nuestro caso, al medio ambiente. Todos los trabajos que hacemos acá, desde el punto de vista tecnológico, lo que se piensa es en escalar y de hecho tratamos de contactarnos con la industria. Consideramos que desde el punto de vista ambiental, todo lo que es reusar, reciclar, economía circular es sumamente importante, no solo para nuestro país, sino para el planeta. Mujeres referentes en el área de género y feminismo visitaron la Universidad Nacional de Quilmes para participar del ciclo de charlas en lucha dentro del conversatorio Mujeres y Diversidades frente a las políticas regresivas. Son actividades que por lo general las reforzamos en este periodo del año, pero que por suerte desde hace ya un tiempo, un año y medio, venimos desarrollando de manera periódica estas conversaciones, estos conversatorios, como dice Dora. Estamos atravesando un tiempo trágico, es un tiempo que no solo está amenazando la pérdida de derechos, sino que ya ha comenzado con el derrumbe de derechos. Es un momento de hacer balances y de defender. Hoy además nos encontramos en una situación donde tenemos que defender los derechos conquistados. Por supuesto que este es un fuerte compromiso de gestión de la provincia de Buenos Aires, pero sabemos que nacionalmente hay un ataque manifiesto, expreso, muy brutal a los derechos humanos en general y como parte de la perspectiva de derechos humanos, los de las mujeres y diversidad. Convocar a no bajar los brazos, a convocar a seguir organizándonos, a seguir luchando, todavía falta. Hemos logrado mucho, así que tenemos que defender lo logrado y seguir para adelante, ni un paso atrás. Esta reunión de hoy, de esta querida casa, tiene todo el significado de ser un aporte a esa construcción de resistencia en las circunstancias presentes y también de expectativa, de esperanza, de construcción a futuro, de un camino, en fin, que vuelva sobre la construcción de más derechos para las mujeres y las disidencias sexogenéricas. La vacuna ARVAC, desarrollada en Argentina contra el COVID-19, marca un nuevo hito en la ciencia de nuestro país. Para alcanzar este logro, la Universidad Pública y Nacional de San Martín fue una pieza fundamental. Los invitamos a escuchar el testimonio de una científica. No se vayan, porque seguimos con más información universitaria. En la Universidad Nacional de Río Negro, el doctor Lucas Garibaldi y su equipo investigan sobre cómo producir alimentos sin causar grandes daños a la tierra. ¿De dónde viene lo que comemos? La mayor parte de los seres humanos vivimos en ciudades. Nos sentimos muy lejos del campo. Pensamos que no tiene nada que ver con nuestras costumbres, nuestros estilos de vida. Sin embargo, lo que comemos se produce allí. Por lo tanto, cada elección de consumo en un supermercado tiene un fuerte impacto en el uso de la tierra kilómetros lejos de donde vivimos. Me interesa mucho hablar con vos sobre la salud y cómo se relaciona con la manera en que producimos alimentos, con la biodiversidad. Primero, ¿qué es la salud? Y que es el completo estado de bienestar físico, social, psicológico. Y eso tiene que ver con la satisfacción con la vida, con el optimismo, con mucho más que no estar enfermo. Y hay elementos que están directamente relacionados con la salud. La dieta, el sueño, la actividad física son tres pilares para eso. Una dieta diversa y sabiendo elegir qué componentes uno tiene es un elemento clave. Diseñar, primero tener ciertos conocimientos para saber elegir qué uno compra, qué no compra. Y después no comer en exceso. Y que lo que uno hace, esas pequeñas modificaciones, porque es muy difícil cambiar hábitos. Y si uno lo va haciendo, gradualmente que puedan ser sustentables en el tiempo. Si uno analiza en Argentina, el promedio de consumo de frutas y verduras es menos de dos. Y lo recomendable son cinco. O sea que mucho procesado, mucho trans, mucha carne roja. Y si yo te digo que seis de cada diez argentinos son obesos o tienen sobrepeso. Que se duerme menos de seis horas por día. Que se comen menos de dos porciones de frutas y verduras. Que dos de drogas tranquilizantes ansiolíticas están entre las diez más vendidas. Que el consumo de antidepresivos aumentó 100% en los últimos diez años. Yo es un termómetro que no veo bien en esta sociedad. ¿La diversidad en nuestra alimentación es positiva? La diversidad, como en muchos otros rubros, es muy positiva. Y es una mezcla de estos macronutrientes y micronutrientes. Si yo pongo el núcleo, frutas diversas, verduras diversas, frescas. Lo ideal es las que yo pueda cultivar o lo más directo del productor. Muchas frutos secos. Pocas carnes rojas procesadas. Pocos azúcares libres. Eso la gente no lo sabe, pero aporta muchas calorías y también tiene que ver con el sobrepeso y la obesidad. Muchas bebidas gaseosas, con mucho azúcar. Todo eso no es bueno. A nivel mundial hay un acuerdo que es importante evitar un consumo excesivo de carnes. Especialmente aquellas procesadas y provenientes de sistemas de producción intensivos. Entre las cosas a promover se encuentran las verduras, las frutas, las legumbres y los frutos secos. Especialmente aquellos que provienen de huertas diversas, cercanas a nuestros domicilios. Esto tendría un impacto muy importante, beneficioso, sobre nuestra salud, pero también sobre el medio ambiente. Mi nombre es Juliana Casataro y soy investigadora del CONICET y profesora en la Universidad Nacional de San Martín. Estamos trabajando junto con el laboratorio Casará en el desarrollo de una vacuna contra el COVID que pueda utilizarse como refuerzo de las vacunas actuales. Y lo que es muy importante es que se pueda cambiar a nuevas variantes, que es lo que está pasando. Se necesita que se actualicen estas nuevas vacunas. Esta vacuna, lo interesante, estamos ya terminando la fase 3. Se hizo desde el diseño, empezó en la universidad, el prototipo, el escalado industrial que se hizo en el laboratorio. Se hizo la fase 1, la fase 2, la fase 3. Esta es la primera vez que se hace todo este camino desde cero en la Argentina para el desarrollo de una vacuna preventiva contra una enfermedad infecciosa. Así que estamos muy contentos porque los todos son muy auspiciosos, esperando la evaluación de estos resultados por la ANMAT para obtener el registro. Y pensamos que esto es muy importante para nuestro país porque nos va a permitir justamente tener esta independencia de poder diseñar nuestras vacunas. Pero además que sustituir importaciones porque esta vacuna se va a poder producir aquí. Y utilizar toda esta plataforma. Ya hay más de 600 personas trabajando en este proyecto. Todas las capacidades, todo lo que se aprendió para nuevos desarrollos y nuevas vacunas. Así que en eso estamos en este momento. La Universidad Nacional del Litoral nos invita a conocer La Insolación. Un proyecto teatral de la comedia universitaria que indaga sobre lo siniestro en la vida cotidiana. Una de las intérpretes de esta pieza artística nos cuenta mucho más sobre la propuesta. Además, los invitamos a disfrutar del ensamble de instrumentos autóctonos de la Universidad Nacional de Luján. Que en esta ocasión tiene de invitado a Mauricio Miglio Aranza para interpretar el tema manifiesto. Que lo disfruten. Realmente fue algo maravilloso que sentimos en este día de estreno de la comedia universitaria. Con esta obra ganadora de la convocatoria 2023, La Insolación. Siempre hay más de los que somos. Fue un estreno muy emocionante porque vivimos algo muy hermoso y fuerte dentro de la escena y el público lo recibió de una manera muy amorosa, muy también efusiva. Un aplauso continuo de pie y luego los abrazos. Fue muy hermoso. Muy, muy hermoso. Esta obra es una obra inspiradora en cuanto a la presencia corporal y al trabajo físico de los intérpretes. Y es una obra de teatro que cuenta la historia de una familia que vive y construye su cotidianeidad con la ausencia de alguien. Esta familia decide quedarse encerrada, entre comillas, soñando con ese afuera y un poco viviendo de esa manera a raíz de ese hecho que sucedió y que a cada uno de ellos los atravesó de diferentes maneras. Hay como la idea de familia ensamblada que se va generando ahí el vínculo íntimo de relación entre ellos. Y bueno, está dirigida por Marisa Hernández y Ricardo Rojas y en la dramaturgia participó Marisa, Ricardo y a que se suma Pablo Cruz que también está en la fotografía y en el diseño de escenografía junto con Ricardo. Se armó un equipo hermoso. El vestuario es de Ignacio Estigarribia. El mundo sonoro que es una obra dentro de la obra. Realmente el diseño de ese mundo sonoro es Dibón Van Cleef y el maquillaje de la genia de Mariana Jerosa. Los intérpretes quienes estamos dentro de la escena, bueno, ¿quién les habla? Yo primero. Fabiana Cinci, María Laura Varela, Pato Álvarez, Gaby Paredes y Pablo Tibalt. Una cosa importante para decir es que tienen que reservar. Con anticipación hay un WhatsApp que toma las reservas en el foro a partir de las 14 horas todos los días. Y el mismo día de la función vienen y a partir de las 17 horas retiran su entrada y ya se quedan tranquilas para ver la obra. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo no canto por cantar y por tener buena voz y por tener buena voz canto porque la guitarra tiene sentido y razón tiene corazón de tierra y alas de palomita es como el agua bendita santigua glorias y penas aquí se encajó mi canto como vigera violeta guitarra trabajadora con olor a primavera que no es guitarra de ricos ni cosa que se parezca mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas el canto tiene sentido cuando palpita en las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra y el canto de una y el canto y el gran es el canto y el canto de la tierra oto las malas es el canto y el canto el canto y el canto y el canto y el canto por tener Ahí donde llega todo Y donde todo comienza Canto que ha sido valiente Siempre será canción nueva Siempre será canción nueva Siempre será canción nueva Y hasta aquí llegamos con Notiu El noticiero federal de nuestras universidades públicas Gracias como siempre por acompañarnos En este recorrido de información universitaria Nos reencontramos la próxima Gracias por ver el video